Oso Botas de Tematizanza para todo el mundo con... Changa Qué bonito, qué bonito plotter, Rey de Reggae, Sorilla, Changa Deporte de Tropas, Richard, Mario... Changa Queremos agradecer la presencia de este amigo Discos Poncho Vende discos o vende telas Barrio de Tepito Último tema a cargo de Ramón Rojo, sonido Changa Y qué mejor es este tema que nos dice así Para la gente del Peñón de los Baños, Colombia Chiquita Esta es la cumbia La chan-chan-chan-chan-chan-chan Cómo me trae recuerdos este tema que es del gabacho El tema de la señora se titula La cumbia extraordinaria Que suele ser cerro de la vaca Que suele ser cerro de la vaca Cumbia extraordinaria Que suele ser cerro de la vaca Pa' mi compadre Gordovic Que suele ser cerro de la vaca Que suele ser cerro de la vaca Qué bonito acordeón Qué bonito acordeón Uno Dos Tres Mister Gala otra vez Giovanni Claudia Israel Ciudad Lago Ambiente Solidero Punto com Changa Y hay dos sonidos Discos Campos Aquí hay Tepito Discos Campos Que bonito acordeón Barrio de la Loma San Juan de Ucepec Ya llegaron Carnalitos Condor Extraños Gaño Quincón Ferri Ángel Lalo Cristian Pancho Burbi Choppis Pichón Esta noche con la Canga Oye que sabor Oye que sabor Chancaso Paseciguito De Teca Sonidos Disco Móvil Maña El famoso Pepe Con Changa 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 Discos Poncho Vende telas O vende discos Parada del metro Tepito Y el amigo Isleño Esta noche con Ramón Lojola Changa Changa Ya llegó el pájaro Picón Picón Llegó el pájaro Picón Picón Pura cumbia Pura cumbia Cosentida De Oscar Rojo Pura cumbia Changa 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 Ya llegó la sangre nueva Allí está la sangre nueva Allí está Juanito Chucho Adrián Ahí Barrubecito y Efraín Alexis Y sacados de los inalcanzables Chúper amigos Toluquita la bella México Organizaciones Berbic Tropas Richard Mago Alba ya llegaron con Changa Estas son las cumbias que le gustan a la Miguela Ya llegó el amigo Acapulco No 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 Ay wey Dele Chagas para el solitario Chanchanchanchanga Llegan mis aigados Organización La Magia Para toda mi gente seguidora de todos los picongas Y los nenes Aquí siempre con Chacanga Chico Che Rodolfo y la Tercia Destructora Con la Chacanga Van a viajado Miguel Hasta República de El Salvador Y viajada Javi La hija de mi copa de pauso Pues me aclúquense El orgullo de Chacanga 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 Aquí está nuestro club Ritmo y Salsa Y el club De la Miguela Para Arturo Sonido Roger Publicidad Miguel Radio Pentagrama De San Luis Botosí Hoy con sonido la Chacanga ¿Se va? ¿Se va? Esta es la presencia Ramón Rojo Villa Sonido La Changa Camina Comegen Camina Comegen 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 Que anda Queremos saludar El disco Salsa Borra Allá en Tepito Todo listo Todo preparado Y vámonos Hasta la cabina Del gigante Cóndor Camina Comegen Camina Adelante Con Cóndor Barra Porque Dos L